Hola, soy Rocío Abascal Mena, profesora investigadora del Departamento de Tecnologías de la Información. Trabajo específicamente en la línea de sistemas para la interacción en MADIC. Soy ingeniera en sistemas computacionales por la Universidad de las Américas Puebla y tengo una maestría y un doctorado en computación por el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de León, Francia. Trabajo en tres áreas de investigación. La primera es recuperación de información y tratamiento automático del lenguaje, en donde analizo información proveniente de las redes sociales, le llamo las redes sociodigitales. Me interesa saber, por ejemplo, quiénes son influyentes, qué tipo de temas o subtemas se dan dentro de una conversación en la red social, de qué manera podemos analizar incluso emociones o cómo podemos categorizar lo que la gente dice en una red social. Por otro lado, trabajo en el Laboratorio de Ciudades en Transición, LAPSIT. Tengo un proyecto que se llama Observatorio de Ciudades en Transición, donde nos interesa analizar al ciudadano digital, es decir, comprender qué es lo que el ciudadano en la Ciudad de México sabe de tecnología y cómo esa tecnología y lo que sabe la utiliza en su provecho, es decir, qué tanto participa en redes sociales o qué tanto demanda por un gobierno abierto. Y la tercera, vamos a decir, área de investigación es Interacción Humano-Computadora. Interacción Humano-Computadora la he trabajado con los alumnos MADIC porque nos interesa que al final tengan un desarrollo, un prototipo, sea un sistema, una aplicación que haya sido o que haya surgido a partir de las necesidades del usuario, es decir, que el usuario participa durante todo el proceso de desarrollo. Es lo que llamamos el diseño centrado en el usuario. En general, he trabajado con colegas en comunicación en lo que se llama la comunicación política. En MADIC hemos trabajado, por ejemplo, tratando de investigar cuáles son las interacciones que se dan en las redes sociales a partir de los ciudadanos, los medios y los políticos y creo que una salida interesante de MADIC podría ser el periodismo de datos, que también hemos trabajado, es decir, construir información o recuperar información a partir de diferentes formatos, tratar de manipularla y de ordenarla para poderle dar al usuario una información pertinente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!